Estamos aquí para recordar y homenajear a los compatriotas víctimas de la dictadura argentina, ¿verdad? De la dictadura militar son más de 120 compatriotas que han sido víctimas y desaparecidas, digamos, fruto de esa consecuencia, esa brutal dictadura que ha habido en la Argentina y a la par de otras dictaduras aquí en América Latina, ¿verdad? Y es la primera vez que nuestra embajada, nuestro Estado recuerda y homenajea aquí en Argentina, en esta Plaza República del Paraguay, a los militantes paraguayos que han dado su vida por la democracia de la lucha contra la dictadura aquí en Argentina. Nos organizamos las mujeres detenidas políticas y sacamos una campaña para querellar a los represores de la dictadura que hasta hoy no se hizo y ahora nosotros tenemos seis personas que fuimos desde aquí a hacer la querella. Una persona falleció a consecuencia de la victimización que le hicieron en la Fiscalía de Estado porque nos preguntaron la misma cosa que nos hicieron antes y eso hace daño. Además de que ya tenemos el informe final, que hace dos años que se hizo el informe final, que tenemos 697 represores de la dictadura ya definidos quienes son, pero hasta hoy no se hizo una querella penal particular para que se investigue y se castigue a los represores. En principio muy emocionada, creo que esto no es casual, que son los tiempos de progresismo que corren en la América Latina, que un país que estuvo durante tantos años sometido a una de las dictaduras más terribles del cono sur, hoy convoca un acto desde la embajada para homenajear a los hermanos desaparecidos paraguayos que fueron secuestrados en la Argentina y que en el marco de una operación, de una coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur, se unaron esfuerzos para la represión, para secuestrar gente, para el intercambio de prisioneros. Y me parece que hoy son tiempos en que estos pueblos hermanos se están aunando esfuerzos para trabajar solidariamente, para profundizar procesos por la memoria, la verdad y la justicia que durante tantos años fueron postergados. Así que realmente me parece muy importante que se haga este acto. Muchos paraguayos fueron perseguidos y desaparecidos en este país y creo que hay que rendirles un justo homenaje y bueno, en eso estamos.